Con profunda tristeza, familiares, vecinos y conocidos de Fátima recibieron su ataúd con sus restos, después de que fue atropellada por una unidad del transporte público de la línea Tzusi la tarde de ayer. En su hogar, que la vio crecer durante 10 años, se colocaron veladoras y flores blancas. Con lágrimas en los ojos, su abuelo paterno pidió justicia y que su muerte no quede impune, ya que, como pasa en otros casos, solo se paga una cantidad por reparación de los daños y deja libre al culpable. Esperemos que al rato nos haga noticia y pues sí, pague lo que debe de pagar. ¿Por qué? Definitivamente. La compañía y el patrón se confía de la persona que utiliza como operador, pero de operador no tenía ninguna experiencia, yo creo. Es un chamaquillo que al último lo vi allá, me lo enseñaron. Fátima era la más pequeña de su familia. Su abuelo la recuerda como la felicidad de su hogar. Es la que teníamos nuestra, ahora sí, nuestra felicidad aquí en la casa. Mañana los restos de Fátima serán depositados en el Panteón de San Pedro Totoltepec, en el lugar donde también descansa su madre. Su familia seguirá con el dolor, pero al mismo tiempo, dicen, van a luchar para que el culpable pague. Con imágenes de Ramses Mercado, para Meganoticias, Claudia Rodríguez.